Y bueno, la falta de respeto por la autoridad nos deja imágenes como estas. Así, policías y civiles se enfrascan en una pelea campal en la colonia Leyes de Reforma, en la alcaldía de Iztapalapa, el pasado domingo 19 de enero. El enfrentamiento inició cuando los agentes intentaron detener a cinco sujetos que estaban ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública. Varias personas salieron de su domicilio para evitar que fueran subidos a la patrulla. Todo terminó con tres detenidos, al menos dos policías heridos y una patrulla dañada. De verdad, no entiende la gente que, no obstante que a ellos les parezca que no es una conducta mala, hacer esto es ir en contra de su propia seguridad. Cuando en esa misma colonia tengan una emergencia, venga un verdadero hijo de aquella persona, ya verán cómo los policías no los van a ir a ayudar. La verdad es que deberíamos de estar más conscientes de la dificultad del trabajo de los policías, que sí, hay veces que cometen excesos, por supuesto que sí, a esos hay que señalarlos. Pero cuando están cumpliendo con su chamba, como además de todo el reglamento del buen gobierno de la Ciudad de México, no permiten la ingesta de alcohol en la vía pública, pues bueno, tenemos que apoyar a la autoridad, no hacer bola para que se salgan con la suya unos borrachines. En Morelos, la seguridad se cae a pedazos. Cámadas de seguridad de una tienda de plásticos captaron el momento en que un policía es asesinado cuando intenta frustrar un asalto. Mientras el agente sostiene uno de los ladrones y discute con otro, el de la chamarra azul, un tercer delincuente con playera roja, llega por atrás, lo golpea, lo desarma y le disparan. De acuerdo con las autoridades locales, dos de los agresores fueron detenidos y el otro continúa prófugo. Tras intentar sortear esta gélida madrugada en la Ciudad de México, una familia en la colonia agrícola Pantitlán, en la alcaldía de Iztacalco, resultó intoxicada con monóxido de carbono por un calentador que se encontraba en el interior del departamento. Tres menores, cuatro adultos fueron atendidos a tiempo por bomberos y paramédicos y no fue necesario su hospitalización. Más adelante le tenemos los detalles, hay que tener mucho cuidado, sé que está haciendo un frío de los mil demonios, pero hay que tener cuidado con las emisiones de nuestros calentadores.